En el congreso de Iponline 2020, bailamos, disfrutamos, We ate bananas, en We went bananas. Ya dije disfrutamos, Nos emocionamos, Y lo más importante de todo, pudimos vernos otra vez. Ha pasado ya un año y es momento de volvernos a encontrar. Vivamos juntos el segundo congreso online de Iponline. Disfrutemos de los idiomas con un sabor a México.